Nosotros como creos vivenciamos que este domingo y este lunes se presentaron hechos que afectan digamos los derechos fundamentales de la población y los habitantes del Magdalena Medio específicamente sur de Bolívar, Barranca de Armeja y además un caso de una zonada en el municipio de Cimitarra. Nos llama la atención que debido digamos a la conmemoración de los 56 años de la muerte de Camilo Torres el ejército de liberación nacional puso unas banderas a la entrada del municipio de Santa Rosa pero además anoche en horas de la noche fue puesto un explosivo en las líneas que conducen digamos del oleoducto en el corregimiento del centro en campo 25. Este es el cuarto atentado en el último periodo en los últimos meses en la ciudad de Barranca de Armeja. Esto además obviamente también se suma si bien no se halla dentro del marco del conflicto si hay una situación de zonada en Cimitarra donde nos preocupa que las heridos se presentó población civil y también agentes de policía heridos por armas de fuego. Recordemos que en cualquier tipo de caso de azonada pues no pueden ser las armas de fuego las que se utilizan por parte de la fuerza pública para mantener digamos el orden o la calma dentro de las circunstancias que se lleguen a presentar. Para nosotros como defensoras, defensores de derechos humanos esto es un llamado a atención muy fuerte respecto a lo que es la voleadura del oleoducto. Nos preocupa que se convierta en un ejercicio sistemático y que además las autoridades no logren dar respuesta a esta situación es porque indiscutiblemente genera zozobra y temor dentro de la población en la ciudad de Barranca de Armeja.